con veintidós minutos y a esta hora iniciamos nuestro segmento de entrevistas. Tenemos ya el contacto telemático con Diane Rodríguez, líder de los LGTBTI, con quien vamos a conversar Andrés a propósito ya del cierre de la campaña electoral esta medianoche. ¿Cuál es la expectativa y las aspiraciones respecto al nuevo gobierno? El gobierno que será elegido por todos los ecuatorianos el próximo domingo en la segunda vuelta electoral. Buenas tardes Diane, le saludamos a Adrián Acosta y Andrés Durán, le escuchamos. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, nosotros aspiraríamos que el siguiente gobierno por supuesto sea un gobierno incluyente, participativo y que por supuesto estas promesas que se han escuchado en campaña se cumplan. De hecho, yo he criticado algunas que son contraproducentes de un candidato. ¿Cuáles son esas propuestas que son contraproducentes en el marco de esta coyuntura electoral, Diane? Bueno, si nosotros revisamos las propias declaraciones y las propias acciones del candidato Guillermo Lazo, nosotros nos podemos dar cuenta que no son consistentes en esta segunda vuelta. Digo segunda vuelta porque ni siquiera en la primera el candidato alguna vez habló o mencionó acerca de nuestros colectivos y nos dio algún tipo de reconocimiento o espacio dentro de su campaña, ¿No? De hecho, su pronunciamiento lo hizo al día siguiente que el Consejo Nacional Electoral confirmó su participación para la segunda vuelta. Y esto no consiste, por ejemplo, he visto que en sus redes sociales anuncia que si él gana, va a darnos derechos en salud, cuando el 27 de agosto del 2020, él publicó esta carta para él, dirigida prácticamente al presidente de la república, el señor Lenín Moreno, solicitando que se vetara el código orgánico de salud. De hecho, los artículos 115, 193 y 208, si bien es cierto, favorecían a la población LGBT y no como nosotros hubiésemos querido porque incluso así como estaba ese borrador, le faltaba mucho más. Gracias a eso, justamente se vetó el código orgánico de salud en su totalidad. E inclusive el señor hace una cita acerca de nuestra población y dice que somos una ideología altamente cuestionada y cuestionable y que no merecemos ser elevados a legalidad. Y yo lo que he hecho es una simple pregunta, nada más, ¿cómo eso converge con una campaña en donde supuestamente nos ofrece salud a nuestro sector LGBT? Bien, sí, justamente hemos podido observar algunos cuestionamientos hacia el candidato Guillermo Lazo, pero por el otro lado, ustedes también han tenido acercamientos con la candidatura de Andrés Arauz. ¿Ustedes consideran que de ganar la presidencia el señor Arauz habrá mayor apertura, mayor respeto a los derechos? ¿Qué es lo que ustedes han podido conversar? Sí, de hecho, varias personas de la población LGBT, algunos de espacios organizados de la federación y otros no necesariamente de ese mismo espacio han participado de diálogos cercanos justamente con Andrés Arauz y a partir de ello hemos podido justamente entender que sus procesos con respecto a su plan de gobierno van a tener la inclusión de nuestras poblaciones. Es más, esto no es una propuesta por lo que nosotros hemos visto de la segunda vuelta, sino que inició incluso desde antes que empezara la campaña y eso quizás le da desde nuestra óptica un poco más de ventaja en relación a Guillermo Lazo, que es demasiado evidente que quizás sus planteamientos tienen que ver con una estrategia de campaña y no más bien con un plan de acción o un plan de gobierno en el que realmente esté interesado en la población LGBTIQ+. ¿Cuáles son esas principales necesidades en este momento que circulan alrededor de la población a la que tú representas, Diane? Tomando en cuenta que digamos, no han tenido garantías constitucionales, han tenido que funcionar permanentemente por la consagración de sus derechos y sobre todo forman parte de un grupo poblacional que ha sido gravemente afectado por esta pandemia. ¿Cómo entender lo que por hoy viven? Creo que en este momento nuestras necesidades están dentro del marco de la población general de los ecuatorianos, ¿no? El tema de salud es una cuestión esencial, más allá del propio código orgánico de salud, el propio acceso a la vacunación de una manera mucho más planificada, de una forma mucho más equitativa, por supuesto nosotros estamos esperando que eso se dé y se cumpla para el siguiente gobierno, entonces creo que eso es lo principal. Segundo, la reactivación económica que también nos incluye a las poblaciones de la diversidad, pues ¿no? Algunos tienen sus negocios propios, otros son dependientes, otros tienen negocios informales y diría yo que la gran mayoría tiene negocios informales y dependemos mucho justamente del comportamiento de la pandemia, como por supuesto depende la mayoría de ecuatorianos, entonces creo que las cuestiones esenciales radican justamente en el tema de salud y en el tema de trabajo y también creo que ya hablando algo mucho más específico de nuestros sectores, el tema de las garantías de nuestras vidas, porque cada año somos asesinados y asesinadas y hasta la actualidad, inclusive en el presente gobierno, no ha habido ninguna respuesta con respecto a aquellos asesinatos, si se encuentran en investigación previa, si es que ya hay algún condenado, si es que se está investigando, nada de eso nosotros sabemos, a menos que haya sido un caso muy coyuntural o muy sonado, como el caso por ejemplo del compañero de arenillas, pero de eso no se trata, todos los casos deberían de ser tratados en la misma prioridad como el de cualquiera, un asesinato es un asesinato y por tanto debe de investigarse, iba a decir perdón. Perfecto, te refieres a los feminicidios y también a los asesinatos por condición sexogenérica, estamos de acuerdo en eso. Serían asesinatos de odio y para los hombres gays, mujeres lesbianas y bisexuales, que de hecho son pocos los datos estadísticos que tenemos, pero si hay, serían delitos o asesinatos de odio y otro, para las personas trans sería transemicidio, perdón. Te intentaba consultar, Diane, son pocos porque la autoridad pública no registra los casos o son pocos porque evidentemente no existen estos comportamientos. Creo que sería de ambas partes, o sea de ambos eventos, podríamos decir primero porque la autoridad no reconoce una categoría como orientación sexual e identidad de género dentro de sus registros y eso hace imposible poder seguir el rastro de asesinatos, delitos, muertes violentas o no esclarecidas o sospechosas de criminalidad, entonces lamentablemente como no existe esa categoría nosotros no podríamos determinar si una persona que fue asesinada realmente fue asesinada por cualquier otro tipo de evento que no tenga que ver con respecto a su orientación sexual o identidad de género que de hecho sería un delito, entonces como los prestadores de justicia, nuestra justicia lamentablemente, quiero volver a insistir, no tiene estas categorías dentro de sus procesos internos, lamentablemente la pista se pierde y por otra parte, de hecho sí, hay en menor cantidad estos asesinatos porque por ejemplo, o sea, nosotros podemos ver un hombre gay en la calle y a menos que tenga una expresión de género afeminada, no vamos a detectar si es un hombre homosexual y lo mismo pasa con una mujer lesbiana, ¿no? Nosotros podemos verla a menos que ella declare públicamente que es lesbiana, en cambio yo soy una mujer trans y eso es como una etiqueta ambulante, o sea, todo el mundo se da cuenta que soy una mujer trans y eso me coloca en primera fila para los asesinatos y delitos de odio, por eso también nuestras compañeras y nuestros compañeros trans siempre somos los más asesinados y aparte de eso, si le agregamos, en el caso de las mujeres trans, que rompemos ese, esa construcción patriarcal privilegiada de haber nacido en un rol de género, perdón, de haber nacido privilegiadamente varones y al renegar esta condición naturalizada, como se la entiende socialmente, y adoptar un rol de género femenino, por supuesto nos convertimos en traidoras del patriarcado y por eso nuestros asesinatos también son los más violentos, son los más terribles, porque a pesar de que nuestros asesinos no lo expresen, como yo lo estoy diciendo, está depositado en su subconsciente, que de hecho no somos mujeres biológicas y por ello, los asesinatos dirigidos hacia nosotras tienen otras especificidades y características mucho más violentas. Bien, ya para ir finalizando, quiero consultar, ¿cuál es el universo actualmente, cuál es el número de personas que pertenecen actualmente a las comunidades, los grupos que tú estás liderando? Y también si es que hay unidad respecto al proceso electoral de este domingo. A ver, la primera parte, para eso necesitaríamos que el INEC responsablemente también incluyera una categoría de identidad de género y orientación sexual como existe, por ejemplo, para los grados de etnia, ¿no? Cuando nosotros somos visitados por el INEC en nuestros domicilios, nos preguntan todas estas caracterologías de la muestra estadística de los ecuatorianos y así pueden determinar ciertos factores, ¿no? Pero dentro de esas caracterologías no incluyen la orientación sexual ni la identidad de género. Y ojo, que no estoy diciendo que debe ser un dato obligatorio, sino más bien debe ser opcional, que bien puede ir justamente en las encuestas a nivel nacional del INEC, que no la he incluido. De hecho, lo solicitamos desde el año 2010 y hasta el día de hoy no se lo hace. Pero si pudiéramos tener esas características dentro de las encuestas, por supuesto que pudiéramos medir el universo de personas de la diversidad, como por supuesto lo han hecho a partir de los afrodescendientes, mestizos, etcétera, etcétera, ¿no? La única encuesta que existe, que no es una encuesta estadística, quiero dejar muy en claro, no es una encuesta estadística, sino más bien es un estudio de caso que hizo el propio INEC, fue en el año 2012, que de hecho nuestra organización participó también y apenas alcanzaron 2.800 encuestados. Pero eso, y eso fue creo que en cuatro ciudades, Guayaquil, Quito, Machala y Cuenca, si mal no recuerdo. Entonces, no podemos hablar que el universo de las personas de la diversidad son sólo 2.800 personas y menos de un estudio de caso para los entendedores de encuestas y estudios, pues no. Eso. Y segundo, para alimentar justamente las cuestiones que tienen que ver con nuestro sector poblacional, Omar Maluc, en el año 2020, más o menos en septiembre, él hizo una encuesta, que esto sí tiene que ver con cuestiones electorales, e incluyó la categoría otros, de hecho salió justamente en el programa, un café con, ah, perdón, un programa, este, entrevistándolo, en donde justamente él dijo que había incluido, aparte de mujeres, hombres, la categoría otros, y que esta categoría otros representaba cerca del 8 al 10 por ciento de criterio con respecto a los ecuatorianos. Entonces, podríamos entender que esta categoría otros se refiere a las personas de la diversidad sexual, porque un hombre biológico siendo hombre heterosexuado no va a colocar su dato en otros, ni tampoco una mujer en las mismas condiciones, entonces es obvio que esa categoría la incluyó por nuestro sector. Finalmente, con respecto a los criterios electorales dentro de nuestros colectivos, yo consideraría, por primera vez, que tenemos un panorama claro, a pesar de que existe una polarización, ya ahora podemos definir lo que siempre he venido denunciando y que siempre se ha visto en redes sociales maquillado como activismo, pues no, estas personas que en algún momento decían que eran activistas, hoy se contradicen al justamente salir y mostrar su rostro apoyando a un candidato de la ultraderecha y de paso Opus Dei, que contradice todos nuestros procesos activistas y que resulta que más les puede el interés, yo diría, hacia el poder que nuestras propias poblaciones. Entonces, sí, existe división dentro de nuestro sector LGBTI, aquellos que estamos justamente en los barrios, en los que estamos justamente con un criterio de conocimiento mucho más amplio con las cuestiones cercanas a lo que ocurre en el cotidiano vivir de cada uno de los ecuatorianos y aquellos que viven en una clase media alta que obviamente no responde a nuestros sectores y que aparte, yo diría, algunos resultan ser más que todo, ni siquiera son de clase media alta, sino que son un grupo de snobs. Listo, te agradecemos muchísimo, Diane, por tus apreciaciones, tus puntos de vista y por esta información que no siempre está a la vuelta de la esquina y hoy tenemos la primera mano para que la gente también considere que estos grupos poblacionales forman parte de nuestra población y van a dirimir posiblemente una situación política electoral en esta continente. Te agradecemos muchísimo por tu participación. Muchísimas gracias por la invitación.